Segunda Jornada STIC, Capítulo Colombia, aliados por una Iberoamérica cibersegura. Bueno, uno de los objetos de debate, reflexión, comentario y análisis en esta segunda jornada STIC, Capítulo Colombia, que ha tenido lugar estos días de marzo, ha sido precisamente el papel de los CSIRT, no solo el CSIRT en España, sino también cómo se puede mejorar esa interrelación entre los diferentes CSIRT. Bueno, pues otro de los aspectos que se ha tocado y yo creo que es interesantísimo en estos tiempos que vivimos, es el relativo a cómo se utiliza la ciberinteligencia en el mundo de los CSIRT. Y para eso han contado en esta segunda jornada STIC con uno de los mayores especialistas precisamente en ciberinteligencia. Él es Carlos Seisdedo, que es responsable del área de ciberinteligencia en Internet Security Auditors, que además realiza una ponencia con un nombre muy sencillo, pero muy directo, ciberinteligencia para CSIRT. En él plantea que básicamente a través de las capacidades que tiene un CSIRT, pues si se le aplica más ciberinteligencia, se va a poder combatir todavía las amenazas de nuestro tiempo. Hoy nos acompaña en este espacio radiofónico. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Oye, Carlos. Sí, buenas tardes y buenos días, ¿no? Estamos un poco con ese desfase horario en Colombia. Oye, Carlos, lo primero de todo, háblanos, si quieres, antes de empezar a hablar del componente de la ciberinteligencia en los CSIRT, ¿por qué crees que los CSIRT necesitan ir incrementando estas posibilidades? Porque cuando hablamos de CSIRT, automáticamente lo que siempre nos viene a la mente son centros de respuesta. Yo lo que digo, al final acaban siendo bomberos. Aparece un fuego y lo que hacen es, corre, 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 vamos a intentar minimizar el impacto o vamos a apagar el fuego. Entonces, estamos viendo que los CSIRT tienen un personal técnico muy bueno, muy buenas capacidades, pero se limitan únicamente a una labor totalmente reactiva y de mitigación y contención. Y yo creo que si añademos eso, es decir, que originalmente fueron diseñados para esa labor reactiva, se le puede dar un amplio enfoque cambiando el paradigma a cambiar de reactivo a proactivo. Y en ese aspecto, la ciberinteligencia es el ámbito perfecto para poder hacer ese cambio de mentalidad y de acción. Oye, entonces, ¿cómo podemos empezar a imbricar ciberinteligencia en los planes que desarrollan los CSIRT, que como bien decía, serán reactivos? Entonces, ¿cómo empezamos a adaptar en esas estructuras y con qué herramientas dotarlas de ciberinteligencia? Primero de todo, para generar esa inteligencia, ciberinteligencia, pero pensemos que hablamos de ciberinteligencia, pero es inteligencia tradicional enfocada al ámbito ciber. Entonces, lo primero que hay que hacer, es creer que somos capaces y generar esas sinergias con diferentes CSIRT, tanto del propio país como externos. No puede ser que dentro de un propio país tenga un CSIRT nacional, más luego tenga diferentes CSIRT sectoriales, pero no intercambien información ni colaboración. Ese es el primer paso para poder generar inteligencia. El intercambio de experiencias, y sería el más sencillo, pero a veces el que más cuesta. ¿Por qué? Porque nos encontramos con CSIRT sectoriales que creen que sí, están supeditados al CSIRT nacional, por lo tanto, yo prefiero ir por mi cuenta y no depender de eso. El primer punto es ese, el tener presente que es necesaria la sinergia entre el cambio de experiencias y de la labor colaborativa. Porque partamos de otra base, que pensemos que la media de integrantes de un CSIRT son cinco miembros. Cinco miembros de un CSIRT nacional donde su función es la mitigación, contención, investigación, supervisión de eventos 24 por 7 en un país. Y tiene una media de cinco miembros. O sea, ese es el primer elemento. Y segundo elemento, para poder aplicar esa investigación, esa labor de inteligencia, es que las propias organizaciones, en este caso de los estados, consideren que hay que cambiar el paradigma de reactivo a proactivo porque, y dejar de ver el ámbito de la inteligencia como un gasto, es una inversión. Porque al igual que este grupo de un CSIRT que tiene que hacer esa monitorización activa o realizar esas labores de mitigación y contención cuando se produce un ataque, si somos capaces de anticiparnos a esos ataques, tenemos la capacidad para disminuir el número de ataques. Por lo tanto, las labores que tengan que hacer de mitigación y contención y, de forma colateral, pues todo el tema que nos va a conllevar de reputación, dejar de prestar servicios y diferentes elementos. Luego, por aquí, ya podemos hablar y podemos añadir, por lo que comentas, ¿no? Por diferentes tipos de herramientas. Pero pensemos que una herramienta es eso, ¿vale? Va a ser un elemento más que nos va a facilitar inputs, nos va a facilitar datos, pero luego va a hacer falta analistas que realmente nos procesen y analicen esa información para generar esa inteligencia. Carlos, y entonces, ahora si quieres, vamos con las herramientas, pero de este punto me quedo, obviamente, con esa reflexión muy acertada, ¿no? De lo que se trata es de integrar, vamos a desatomizar, ¿no? De momento, cómo está el, digamos, en la radiografía de los CSIR y vamos a interconectarlos, vamos a integrarlos y hacer que la comunicación fluya. ¿Cómo podemos trabajar para que se integre esa comunicación y sea mucho más útil? Y de los cinco miembros que, como media dices que tengan, al final se cuente con un ejército interconectado de especialistas que trabajan en diferentes CSIR. Correcto. Eventos como que el segundo capítulo de Colombia, aquí organizado por el CCNC, la verdad es que son elementos principales, porque yo he estado cenando y comiendo en la misma mesa con los CSIR, o sea, con los directores nacionales de los cinco o seis CSIR principales de Latinoamérica. Por lo tanto, eventos como este son imprescindibles y ahí hay que felicitar la labor que hace el CCNC, en este caso junto con INCIBI y la OEA, para potenciar eventos como este en el cual permiten que esos directores nacionales que se conocen, a lo mejor de alguna reunión virtual, tengan la oportunidad de fusionar esos nexos y a partir de ahí, esa intercambio de comunicación, aparte que haya los conductos oficiales que si no van a existir y sean necesarios, pues que haya esa proactividad y que de forma, aunque sea de forma informal, haya una interconexión de funcionamiento entre, oye, mira, hemos detectado esto, que sepas que hay esto, que les pueda servir un poco. Ahí estamos haciendo esa primera labor de inteligencia colectiva, ¿vale? Tendríamos otro tipo de inteligencia, pero la inteligencia colectiva realmente es una inteligencia que también es muy potente y que nos puede dar muy buenos resultados. Y, Carlos, vamos al capítulo de las herramientas, si te parece. Obviamente, esta segunda jornada, este capítulo Colombia, tiene como ese objetivo, ¿no? O sea, un poco unificar ese trabajo conjunto que hacen los CSIR. Ahora, vamos a dotarles de herramientas. ¿Qué se puede hacer para meter más ciberinteligencia? Primero de todo, hay que tener presente que las herramientas por sí solas no generar inteligencia, ¿vale? Es una de las cosas que me busqué mucho enemigo, seguramente, en la charla que hay, porque hay muchas empresas que se dedican. ¿Por qué? Porque las herramientas hacen recopilación de datos. Punto. ¿Vale? El que diga que tiene una herramienta que hace inteligencia, es mentira. La inteligencia la vamos a generar los analistas. Y, a partir de ahí, va a ser herramientas. Cuanto más potentes, mejor. Porque nos van a liberar de toda esa primera fase de obtención que es tan dura y tan aburrida, ¿no? Y va a hacer un primer cribaje de toda esa información, dejándonos información. Pero, en esos datos, generamos información que, a partir de aquí, el analista es el que tiene que analizar y, a partir de generar sus premisas y hipótesis, generar esas conclusiones que llegarán y que tienen que ayudar al decisor para que él minimice, pues, su capacidad, ¿de acuerdo? A la hora de tomar la decisión. Porque pensemos que, cuando hablamos de inteligencia o inteligencia, yo creo que es interesante que comentemos, la labor de la inteligencia es minimizar, ¿de acuerdo? Es minimizar las... Pensemos que un decisor acude a la inteligencia cuando tiene un problema o tiene algún tipo de hándicap, ¿vale? O tiene una inquietud. Y tiene que tomar algún tipo de decisión. Entonces, acude a la inteligencia para que le ayudemos a disminuir la incertidumbre en esa toma de decisiones y le ayude a tomar la decisión que tiene que tomar. Por lo tanto, pensemos que las herramientas están muy bien y son imprescindibles, sin más, teniendo en cuenta la gran cantidad de información y plataformas y páginas que hay que defender, que hay que proteger. Pero que no se olvide, ¿vale? Personalmente, pienso que no hay que olvidar la labor del analista porque, finalmente, es el que tiene que dar ese plus de calidad para generar esa inteligencia. Carlos, uno de los aspectos que has comentado en tu ponencia, creo que es interesantísimo y que aplica a la comunidad iberoamericana, a la comunidad europea, a España, y es que no solo se utiliza ciberinteligencia a través de los CSIR para combatir la cibercriminalidad, sino que apuntas a un factor que también es clave para la sociedad de nuestro tiempo, que es el de la desinformación, especialmente en los procesos electorales y en campañas de manipulación. Hoy vivimos muchísimos acontecimientos que, sin necesariamente ser momentos electorales, sí que influyen mucho en la decisión de las personas y en un poco el posicionamiento sociopolítico de las personas. Entonces, creo que es muy interesante este abordaje que has hecho. ¿Por qué has creído necesario unir desinformación al papel de la ciberinteligencia en los CSIR? Exacto. Porque pensemos que cuando se plantea el tema de un CSIR, la gente automáticamente piensa en respuesta. Son unos bomberos que van a pagar un fondo. Entonces, si cambiamos ese paradigma y lo que pretendemos es darle esa importancia que tiene la inteligencia para poder subir de nivel, que ya no sea un CSIR, sino sea un CSIR 3.0, en el cual tengamos capacidades, si vamos a ampliar las capacidades, vamos a ampliar las fuentes de información que va a estar útil, ¿por qué no teniendo esas capacidades, esas ondas, ese alcance, no somos capaces también de incluir el tema de esa información, que sabemos que cada vez más es una amenaza a la seguridad nacional? ¿Por qué no podemos incluirlo como una de las funciones que también pueda hacer? No específicamente, ni única, porque sabemos que hay otros actores que también van a hacerlo, pero ¿por qué no incluirla dentro de sus propias capacidades? Si sabemos que, como no, van a encontrarse con esa información. Yo creo que hay, como digo también en la última diapositiva, tenemos que empezar a creernos, parece como que creemos que no tenemos capacidades suficientes para hacer el frente a los malos, y los malos están acojonados, porque saben que tenemos capacidades suficientes como para hacer el frente, pero no nos lo creemos, siempre pensamos que no, el crimen organizado, sí, el terrorismo, sí, tenemos gente muy potente, la mejor gente está trabajando en este caso, pues los CSIR, pero también en Fuerza y Cuerpo de Seguridad, en el CNP, u otros organismos que sean los encargados de la defensa, o el CCNC en este caso también, de la defensa de nuestro país. ¿Por qué no contemplar también otros factores? Porque pensemos una cosa, cuando vamos a desinformación, lo que busca es, aparte de estabilizar un país, al final, en muchas ocasiones, lo que busca es que haya una movilización en las calles. ¿Por qué no somos capaces también de contemplar esa movilización, que pueda haber acciones como una amenaza asociacional y que sea partícipe, en este caso, un CSIR? Yo creo que no sea descartable. Y más teniendo en cuenta la facilidad que deberíamos tener para compartir inteligencia y información, ya no únicamente entre CSIR nacionales, también sectoriales y también con otros ámbitos, CSIR o similares, tanto a nivel privado como de Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Yo creo que sería un elemento muy interesante a tener en cuenta. Carlos, has hablado que son claves las herramientas, pero más claves son los analistas. ¿Hay ahora mismo capacidad? Estoy hablando de talento en ciberinteligencia. Capacidad para dar respuesta a, al final, esta proactividad que van a tratar de tener todas las organizaciones, todos los CSIR, va a necesitar eso de especialistas en la materia. ¿Estamos ahora mismo con capacidad para suplir esa demanda? O sea, hay especialistas. Lo que sucede es que como el paradigma que utilizan o que tienen actualmente los CSIR es perfil muy técnico enfocado a temas de sistemas, temas de forense, pero no se ha contemplado la figura del analista dentro de ese equipo multidisciplinar que tendría que ser. Ahora mismo no hay esos perfiles dentro de estos grupos de trabajo. Por lo tanto, serían perfiles que habría que añadir. Porque pensamos que al final tienen esas unidades de investigación, son unidades de inteligencia dentro de los pueblos CSIR, lo que tienen que facilitar de una forma colaborativa con el resto de miembros y trabajar de forma coordinada. Esos equipos multidisciplinares que nos van a dar ese plus. No únicamente grandes profesionales de forma independiente. No, no. Trabajar de forma coordinada y de una forma que puedan participar todos de una forma idónea en esas investigaciones. ¿Cuál es ese perfil? Carlos, tú eres un especialista en OSINT. ¿Se están buscando este tipo de perfiles? Cada vez más. Cada vez más. Y ya no únicamente... Ahora, por ejemplo, tengo que ser sincero, en el ámbito de los CSIR no se busca este perfil. Se buscan perfiles técnicos. Espero que ahora, a partir de estas reuniones que hemos comentado, que hemos podido tener estos días y de conversar, se den cuenta de la necesidad o de lo idóneo que sería aplicar ese cambio de mentalidad. De cambiar de ser totalmente reactivos a proactivos. Entonces, sobre todo, no hay ahora mismo esa capacidad. Los perfiles. Bueno, aquí realmente... El perfil de la lista es un perfil muy específico. Tiene que ser muy friki. Muy friki. ¿Por qué? Friiki, entre comillas, ¿no? Entre el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque necesitas ser capaz de involucrarte mucho en una investigación. Tienes que tener, en este caso, por ejemplo, tienes que tener una parte del perfil técnico para poder entender también lo que está sucediendo. Y aparte, tienes que tener ese perfil analista que te permita extraerte la información y hacer esa correlación de información. No únicamente que tengas tú a nivel de tu propia información, sino pensemos que te tienes que alimentar y retroalimentar, tanto con los diferentes CSIR o fuerzas de seguridad. Seguridad. Un perfil es, lo que siempre digo, primero, tolerancia a la frustración. ¿Vale? Parece algo muy... La gente dice, no, inteligente. Y yo no, tolerancia a la frustración. Porque te vas a encontrar en mil ocasiones que tú crees que has encontrado elemento idóneo para una investigación o... Y en ese momento, por el motivo que sea, tu superior, tu jefe, considera que no hay que seguir esa línea. Vamos a pararlo aquí. Y eso, a nivel de investigación, es bastante frustrante. Tienes que tener gran tolerancia a la frustración. Y luego, para ir aquí, sobre todo, tener mucha iniciativa y la mente abierta. Y capacidad de colaborativa. Bueno, pensemos que un analista no puede trabajar únicamente CSIR, sino que tiene que trabajar como comentó, ¿no? De forma colegiada con el resto de compañeros. Exactamente. Con los técnicos de los que hablábamos antes, ¿no? Carlos, un par de aspectos más que te quería preguntar. Has hablado que la introducción de la ciberinteligencia, es decir, de ese capítulo anterior a la reacción, que es la acción o la proacción, ¿no? Todavía hay que seguir explicando que no se trata de un gasto, sino de una inversión. Esta es la gran bestia negra de la ciberseguridad. Tener que ir explicando que cualquiera de sus capítulos que va incrementando y mejorando la capacidad de prevención de incidentes de ciberseguridad, siempre hay que explicar cada paso que se sube que es una inversión, no que es un gasto, ¿no? Claro, cuando a veces hablas con responsables de unidades de ciberseguridad, pues de determinadas empresas o organizaciones, lo primero que te dicen es, claro, es que, pues claro, hay que tener presente que cada vez se están dando cuenta que necesitan incluir sus propios analistas de inteligencia dentro de la propia organización, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, muy bien. Pero, ¿qué pasa? Cuando les explicas cuál es el coste de montar una unidad de inteligencia, ya no lo inventa a nivel económico, sino también de personal, porque está claro que tienes que tener personal cualificado, pues, lo que tú comentas, ¿no? Lo ven como un gasto. Entonces, cuando tú le dices, me parece muy bien, tú lo ves como un gasto, ¿cuánto vale la información? ¿Cuánto vale tu base de datos? ¿Cuánto valen? ¿X? Vale. Lo que, el coste que va a tener para ti, esa proactividad para evitar ser víctima de un ciberataque, en contraprestación con la información que tú tienes. A partir de ahí, normalmente suelen abrir los ojos como platos, ¿vale? Entonces, se dan cuenta de que el servicio les parece muy barato, porque al final, lo que le estás proporcionando, le estás proveyendo, es de una anticipación de que, pongamos un ejemplo, empiezas en diferentes grupos, canales, se empieza a nombrarse una empresa, corporación, organización. Se empieza a nombrar, oye, empecemos a estar alerta, ¿vale? ¿Qué hacen, qué no hacen, qué están preparando, qué comentan? ¿Por qué? Porque te puede estar dando pistas de qué tipo de ataques que están preparando hacia otra organización, y ya te permite como mínimo prepararte, y si no, ya estoy alerta y me permite generar diferentes estrategias de mitigación, ¿vale? Porque hay cosas que, en ocasiones, que un ataque no voy a poder pararlo, pero sí podré mitigarlo porque ya sé más o menos por dónde va a ir. Entonces, yo creo que es importante hacer ese cambio de mentalidad de ver la ciberinteligencia, ya no como un gasto, sino como una inversión. Y más si hacemos esa contraprestación. Carlos, pues la última pregunta es un poco de previsión del año. Hemos empezado un año duro, difícil. En el primer trimestre nos está cambiando un poco el panorama sociopolítico de nuestro tiempo, y eso está afectando, indudablemente, a los flujos de información y a los flujos de amenazas, ¿no? ¿Cómo crees que va a evolucionar este año 2022? Por desgracia, creo que va a seguir empeorando. ¿Por qué? Porque hasta ahora, pensemos que hasta este momento hablamos siempre de ciberguerra desde un punto de vista, desde un ámbito teórico, ¿vale? Porque ya lo hemos visto como la tenemos delante, ¿de acuerdo? Ya se ha visto que se han realizado ya los primeros actos de ciberguerra. Por lo tanto, ya no es un escenario plausible que podía sucedernos, ya es algo que ya hemos contemplado. Y aquí también hemos visto que a río revuelto, de acuerdo, la ganancia de pescadores, y hemos visto toda la gran cantidad de actores secundarios en el ámbito de cibercrimen o hacktivismo que están aprovechando este revuelo para hacer su agosto, para intentar sacar su beneficio. Y ahí vemos ese incremento que ha habido de diferentes tipos de ataques, generación de suicidio, robo de credenciales, aprovechando toda esta circunstancia que estamos viviendo. Por lo tanto, por desgracia, siento decir que no soy optimista conforme vaya evolucional este 2022. La verdad es que no está yendo muy bien. En cualquier caso, hay muchas ideas que plantear sobre el terreno para proteger y hacer que este año, por lo menos, sea seguro dentro de lo que cabe. Y entre ellas, los planteamientos que ha realizado Carlos Seisdedos en esta segunda jornada STIC, capítulo Colombia a propósito de la necesidad de llegar a ese CESIR 3.0, con un planteamiento muy claro que es a través de la ciberinteligencia. Ha sido, como siempre, un placer escuchar a Carlos Seisdedos. Él es el responsable de Ciberinteligencia de Internet Security Auditors. Y, como siempre, te agradecemos mucho que hayáis estado con nosotros. Mucha suerte, Carlos. Hasta muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Un placer, gracias.